Antonio Stradivari alcanzó la fama como fabricante de instrumentos de arco. Algunos aseguran que no se han construido en el mundo mejores violines que los suyos. Música Música No lo sé. Pues la verdad que me parece complicado dar una lección. Como no es el mismo fragmento de música en los tres instrumentos. A ver, en la segunda había mucha reverberación. La primera grabación es muy sucia. Yo creo que estoy entre el segundo y el tercero. Pues yo me voy a quedar con el segundo. La tres. La segunda grabación. De momento estoy entre el segundo audio y el tercero. Yo pienso que es la tercera. Pero me inclino más por el segundo audio. Me decantaría por el tercero porque es el que más alto tiene el volumen, que es una de las características. Quizás el segundo. La dos suena muy bien, pero quizás demasiado bien. La tres yo creo que es. Me pareció como que se tocaba así con más delicadeza y el sonido era como mejor. Yo creo que el segundo tiene como si la música se sintiera desde más adentro. Me ha transmitido más. Yes. Vale. Sí. Antonio Estradivari, que es el loutier que da nombre a estos instrumentos, él tenía la fábrica en Cremona, que está en el norte de Italia. Hay bajas temperaturas. Entonces, lo que dicen los expertos es que los anillos de crecimiento de los árboles están más juntos. Eso da lugar a una madera más densa, más compacta. Eso al final lo que favorece es que la reflexión del sonido dentro del instrumento sea mayor y no absorba tanto. Luego también hay otras tesis que lo que dicen es que el ingrediente secreto, digamos, está en el barniz. También favorecen que haya mayor reflexión del sonido. Gracias. 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 Gracias.